Uhhh BWhoo Cómo le puedo hacer Pa' convencer De a zonas quiero tenerte Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Quiero mordar tu piel Ver detallan La presión voy a aplicarte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando a los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no las perderán Desde que te vi yo sabía que tú ibas a semea Pero ya, ya, a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Pero tuvimos química y te vi tan simpática La mirada tan exótica que rápido te jale pa' acá Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Que rápido te jale pa' acá Baby, tú me matas, eres uno en un millón Yo te doy como piñeta, pero no es un caso de agresión Barreja como Kylie, y yo te agarro las nalgas como Oxe, Oxe Baby, tú eres una Barbie, y en cuatro de tus favoritas Pase, pase Baby, suéltalo y bártelo Y en la mañana suelta el amor Y yo detrás de ti dando atención Adentro de ti siento el calentón ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Hagámoslo hasta el otro día Conmigo tienes mil fantasías Lo supe aunque no me lo decía Por eso tú me chequeabas y de lejos sorreías Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía Porque sentí la química Sin prender de la sativa Yo no soy muy romántica Pero una noche te voy a dar Porque sentí la química Sin prender de la sativa Si vayamos así otra vez Hoy puede ser que se te dé Quiero comerte parte por parte Si llamo borracho discúlpame No sé si esta es la última vez Háblame claro y dime ¿Qué tal si nos vamos lejos y hacemos lo que te gusta? Tú eres prohibida y el peligro no me asusta Esta noche mi hermano en tu falda debutan ¿Quién come callao? Es el más que se lo disfruta Tú eres aparte, no dejo de mirarte Eso trae un delito, presa tienen que llevarte Yo no soy de llamarte Pero pa' mí es humarte Ver cómo te arrodillas sin tener que perdonarte ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte A solas quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo Mis fantasías contigo? Juzgurando el oído Te comienzas a calentar Tu hombre dice nos vamos Que nosotros te esperamos Teices